Nosotros lo que estamos tratando de generar acá, o nuestra idea es generar un círculo virtuoso. Que los comercios crezcan, que la venta con tarjetas crezca, que eso también implica que crezca el banco, pero por sobre todo hacer que este beneficio que es la devolución del IVA y la política de tarjetas sociales del gobierno de la provincia de Córdoba, que es una tarjeta prepaga, todo a favor de los sectores más vulnerables, sean disponibles en todos los lugares de la provincia. Los almacenes y pequeños comercios de barrio podrán acceder a las terminales de pago con tarjeta por mediación del Ministerio de Industria y con subsidios del Banco de Córdoba. Con una rebaja importante durante el primer año, en el costo tanto de la cuenta corriente como del costo que tienen las terminales de pago, tanto Pozner y otra marca, de manera tal de que esto oficiara como un incentivo a los almaceneros de incorporarse a este nuevo sistema. Esto como primer punto de partida de un proceso que va a ser más amplio, un proceso que va a implicar capacitación y modernización y formalización de estos comercios de barrio que en muchos casos no tienen la formación suficiente y además no están formalizados. ¿Esto abarca a almacenes o a comercios de otras naturalezas? No, estamos hablando en esta primera etapa de pequeños almacenes de barrio porque estamos hablando de lo que compra el jubilado, fundamentalmente alimentos que es lo que va a... ¿Pero puede ampliarse? La idea nuestra es ampliarlo a otro tipo. ¿A un comercio minorista? Por supuesto. ¿Qué requisitos debe reunir el comercio para poder acceder al beneficio? Bueno, los mínimos que esté inscripto, simplemente que esté inscripto nada más que eso y a partir de ahí nosotros vamos a proceder a la apertura de la cuenta corriente y a instalar el postnet en las condiciones. ¿Y al trámite lo hacen a través del banco o a través del centro de almaceneros, por ejemplo? Directamente el banco, a través de nuestra capacitación, vamos a generar un canal directo para que todos los comerciantes puedan acceder lo más rápido posible al beneficio. Los almaceneros siempre advirtieron las dificultades que planteaban las empresas que proveen el sistema de pago electrónico. La mediación del banco agilizó la gestión. El almacenero se vino bancando siempre a los jubilados y a la clase menos pudiente que no manejaba tarjeta a través de la tarjeta que daba el almacenero, que es la libreta mensual sin ningún tipo de garantía. Entonces ahora vemos un sueño cumplido de conseguir los postnet sin costo los primeros meses para que estos almacenes que se bancaron tantos años, todo eso, tanto a los jubilados como a la gente menos pudiente, pueda ahora recibir el beneficio de la tarjeta que tiene el jubilado con el tema del IVA, para que no se vayan a las grandes superficies ni a las grandes cadenas, sino que siga quedando en el barrio y que el almacenero de barrio pueda subsistir y pueda seguir creciendo. Gracias.